que en materia de relación jurídico-tributaria en España, el Estado es todo y el individuo es nada. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de Hacienda. ¿Os suenan historias como esta? Contribuyente al que Hacienda reclama un dineral, se embarca en procedimientos judiciales que pueden durar años y años, en los que, por supuesto, puedes tener embargado tu patrimonio, sufrir descrédito social, tener destrozada tu salud mental, para que luego, años después, te absuelvan porque tenía razón. Hoy voy a hablar con Ignacio Ruiz Járabo. Entre otros muchos cargos, fue director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001. Ha escrito este libro, Impuestos o libertad, la hernia fiscal que estrangula a los españoles. A lo largo de la conversación vais a ver con ejemplos muy concretos por qué alguien de la trayectoria y experiencia de Ignacio Ruiz Járabo hablaría de hernia fiscal en lo que respecta al sistema tributario. Además, le preguntaré por su experiencia en Cuba. Cuando la Unión Soviética colapsó, desaparecieron todas las ayudas que este país enviaba a la isla y eso lo asumió en una situación muy precaria. Fue un periodo que llamaron Período Especial. España se ofreció para ayudar y parte de ese apoyo fue un grupo de funcionarios que enviaron para ayudarles a construir un sistema tributario. Ignacio formó parte de ese grupo y tengo mucha curiosidad por saber cómo fue esa experiencia. Pues como os comentaba en la introducción, tenemos aquí a Ignacio Ruiz Járabo. Ignacio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, encantado de compartir unas reflexiones contigo y con los oyentes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues bueno, empezando con la entrevista, esta es una pregunta que le hacen en todas las entrevistas que he visto, así que siento repetirme, pero ¿por qué el título de Impuestos o libertad? Bueno, yo creo que he reflejado en ese título una cosa que es tan obvia que es inobjetable, ¿no? Es decir, hay una correlación negativa entre impuestos y libertad. Es una cuestión a que existan impuestos, pero es evidente que a más impuestos menos libertad, porque la capacidad de decisión sobre los ingresos que yo tengo en la parte que se lleva a la hacienda pública pasa a ser del Estado. Por lo tanto, a mí me reduce mi capacidad de decisión y aumenta la capacidad de decisión del Estado. Entonces, luego la correlación negativa no se puede discutir. ¿Eso quiere decir que yo esté a favor de la abolición de los impuestos? No, porque considero que es un mal necesario para vivir en comunidad. Para vivir en comunidad hay que aceptar restricciones de la libertad. Todas las normas que se nos imponen son restricciones de la libertad. Y la cuestión es que precisamente por eso, por reducir nuestra libertad, deben ser los mínimos, estrictamente los mínimos imprescindibles. Y yo creo que en España, desde hace años y especialmente en el último ejercicio, estamos sufriendo una excesiva pérdida de libertad para recaudarnos ingresos que no son estrictamente imprescindibles para esa vida en común. De esto hablaremos hoy. Y, por ejemplo, uno de los datos del libro es que entre 1995 y 2020 la recaudación tributaria aumentó un 69% en valores constantes y, aun así, tenemos déficit crónico, seguimos teniendo déficit. Y yo me pregunto, Ignacio, si es que nunca es suficiente para ellos, nunca es suficiente recaudación para cuadrar las cuentas. Claro, es que si algo demuestra la serie histórica de gasto público, de ingresos públicos y, por tanto, de déficit de deuda, es que, efectivamente, cuanto más se recauda, más se gasta. De manera que el Estado está demostrando que es incapaz de constreñer su gasto público al que realmente fuera necesario. Fíjate que has dicho tú lo que ha aumentado, porque es donde he chequeado la serie histórica del libro, hasta 2020 la recaudación. Pero es que en el 2021 y, especialmente, en el 2022 ha habido unos incrementos de recaudación tremendos. En el 2022 nos han recaudado aproximadamente un 18% más que en el año anterior. Desde luego, para un liberal como soy yo, eso es un dato negativo. Pero, fíjate, si estuviera sirviendo para eliminar los desajustes históricos de nuestras cuentas públicas, déficit y deuda, todavía. Pero resulta que no. Que recaudando tanto como se nos recauda, nuestro déficit público sigue en torno al 5% y la deuda pública está en máximos históricos. Con lo cual, claro, evidentemente, entonces, no está sirviendo para, efectivamente, sanar nuestras cuentas, pues no hay justificación alguna a que se nos esté expoliando fiscalmente del modo en que se está haciendo. Desde luego. Y, bueno, dos de las funciones que realiza la agencia tributaria son, pues, el asesoramiento al contribuyente y el control de que, bueno, cada uno pague lo que tiene que pagar. Y usted dice en el libro que hacemos o hacen un buen trabajo en la primera función, la de asesorar al contribuyente, pero no tanto en lo referente al control. Entonces, hoy me gustaría, digamos, comentar 10 prácticas o aspectos de la agencia tributaria que unos más que otros a mí me llamaron la atención mucho al leer el libro, ¿no? El primero sería que, en cuanto al IRPF, puede pasar que el contribuyente tenga que pagarlo sin percibir la renta objeto del impuesto. ¿En qué ejemplos puede pasar esto? Bueno, por ejemplo, en todos los ingresos, digamos, que se intuyen, por así decirlo, es decir, en los rendimientos de la segunda vivienda, segunda y ulteriores viviendas, aunque no se obtenga ningún ingreso, el contribuyente debe computarse un ingreso. Es decir, claramente se está grabando una renta inexistente, una renta potencial, pero no real, ¿no? Eso, evidentemente, a mí me parece que no es de recibo, sobre todo porque el patrimonio, es decir, el patrimonio que supone tener esa segunda y ulteriores viviendas también está grabado. Entonces, mire usted, si usted considera que una demostración de capacidad económica es la titularidad de un inmueble, segunda y ulteriores viviendas, bueno, pues me puede grabar por tenerlas o por lo que yo podría obtener como ingresos, pero por ambas cosas no. Yo creo que ahí hay una clara sobre tributación. Pero, bueno, te voy a poner otro ejemplo que es más sangrante, ¿no? Es decir, siguiendo los consejos de nuestro gobierno, desde hace muchos años, de nuestros gobiernos sucesivos, desde hace muchos años un buen número de españoles ha ido aportando dinero a su plan de pensiones, ¿de acuerdo? Vamos a poner que alguien aporta durante varios años recibe una cifra, 50.000 euros. Bien, cuando llega el momento de jubilarse, decide rescatarlo, es decir, en vez de optar por tener una pensión vitalicia, decide, no, voy a rescatar el plan de pensiones. Y vamos a pensar que recibe 50.000 euros. No es un ejemplo absurdo porque, dado como ha ido la evolución de la bolsa en estos años, hay muchos rescatadores de pensiones que incluso han recibido menos dinero del que han ido aportando. Pero vamos a pensar que recibe justo los 50.000 euros que aportó. Bueno, pues la agencia tributaria, la normativa fiscal, considera que esos 50.000 euros son un ingreso por el que se debe tributar. Pero, ¿cómo es eso? Si es un dinero que era mío, que yo lo aporto en un plan de pensiones y que 15 años después desinvierto y lo recupero. ¿Dónde está mi ingreso? Mi ingreso sería si yo cuando rescato recibo 60.000 euros, más de lo que ha aportado y entonces si el ingreso sería en 10.000. No, no, te hacen tributar por la totalidad del importe que rescatas, es decir, te hacen tributar por lo que es un ingreso tuyo que ya tributó en su momento y que simplemente estás deslocalizándolo, ¿no? Eso me parece que claramente es confiscatorio. Claro, además tú cuando vendes acciones tributas solo por la plusvalía, no por, digamos, o cuando vendes un inmueble o cuando, claro, tributas por el beneficio obtenido, bueno, pero cuando se rescata un plan de pensiones te hacen tributar por la totalidad de lo rescatado, es claramente, y está, está en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que es uno de los enormes fallos de nuestro sistema tributario. Sí, y será quizá la excusa que las ventajas fiscales que tienes al aportar, no sé si... Ya, pero vamos a pensar durante muchos años aquel que vendió una vivienda, si la compró en la época en que había la deducción por inversión en vivienda habitual, también tú disfrutó de ese beneficio, ¿no? Y sin embargo, luego no se hace tributar por lo que es estrictamente recuperación de su capital y en el caso de las acciones te digo lo mismo, hacía tiempo que no, pero en su momento también había una deducción por inversión en bolsa, ¿no? Y sin embargo, cuando vendes solamente tributas por el beneficio. No hay justificación ni legal, perdón, legal sí, no hay justificación ética, ni lógica, ni fiscal para que se haga tributar al que rescate el plan de pensiones por el total importe recibido. No hay justificación salvo una, que es recaudar como sea. Sí, sí, sí. Y otra cosa que quería comentar es el hecho de la progresividad en impuestos indirectos. Estamos acostumbrados a verla en el IRPF, en impuestos directos, pero ¿cómo es eso de que puede haber progresividad en un impuesto indirecto? No debería haberla, efectivamente, porque por su esencia, precisamente, los impuestos que potencialmente son susceptibles de utilizarse para aplicar una progresividad fiscal son los directos, ¿no? Pero en esta creatividad fiscal que se ha instaurado en España desde hace unos años, hay comunidades autónomas que efectivamente están poniendo impuestos indirectos, transmisiones patrimoniales, con tipos progresivos, con tipos diferenciados al alza según el importe de la transmisión, lo cual es una aberración técnica absoluta, ¿no? Porque es que además puede llegar a ser, lejos de no cumplir con la progresividad, puede ser regresivo, absolutamente, ¿no? Es decir, pensemos, alguien que tiene un auténtico parque de inmuebles y de repente vende un pequeño apartamento, y mejor dicho, uno compra un apartamento nuevo adicional, ¿no? Después de tener un gran parque, como es pequeño, el nuevo apartamento, es reducido el importe, va a tributar solo al 4% o al 6%, según el tipo que tenga cada una de las comunidades autónomas, pero en cambio un joven que compra su vivienda habitual y como es la vivienda habitual de por vida es más grande y por tanto más cara que ese pequeño apartamento, le van a exigir hasta el 10%, por ejemplo, en la casa de la Comunidad Valenciana, con lo cual, cuando tú aplicas una tarifa de tipos progresivos a un impuesto que por su esencia no es susceptible de la progresividad, puede convertirse en regresivo, ¿no? Pero, curiosamente, no es un hecho aislado, el caso de Valencia, Extremadura también nos aplica, por ejemplo, es decir, normalmente son las comunidades autónomas con gobiernos de izquierdas los que han querido ver una posibilidad de aplicar la progresividad en estos impuestos. En mi opinión, no son tan, no tienen tan escaso conocimiento de los temas asentísticos como para creer en ese error. En mi opinión, la justificación es de nuevo recaudar más. Claro, si yo aplico a partir de un importe del precio de compra tipos superiores al general, evidentemente estoy recaudando más. y desgraciadamente es que ese es casi el único objetivo que tienen muchas de nuestras administraciones tributarias, recaudar más para poder gastar más. Claro. Es el drama del contribuyente español. En nuestra norma no se busca la justicia, no se busca la igualdad, no, se busca la recaudación, exclusivamente la recaudación. Claro que hay que buscar la recaudación porque eso es por lo que existe el sistema fiscal, para conseguir el principio de suficiencia. Pero cuando ese es el único objetivo y el foco único en el que se centran todas las normas fiscales, pues acabamos con un sistema que antes que impositivo es punitivo. Claro. Para quien esté un poco perdido con el tema este de la progresividad en impuestos directos y demás, la idea es que la progresividad tiene que aplicarse a la renta, que es algo que te viene periódicamente, pero en cambio tú cuando compras una vivienda que ellos considerarían cara o de alto standing, eso no denota una gran capacidad económica necesariamente porque a lo mejor esa persona se ha pasado años ahorrando para eso. Efectivamente, si es que la razón de por qué si en los impuestos directos no son indirectos es que el objeto imponible en un impuesto directo es la totalidad de tu renta y es claro, la totalidad de tu renta sí que es un índice bastante fiable de tu capacidad de pago, toda la renta que obtienes durante todo un año, pero claro, la adquisición de un inmueble concreto en un momento determinado no es necesariamente un índice de capacidad de pago y vuelvo al ejemplo anterior, un joven compra el único inmueble que ha comprado en su vida y efectivamente es por mayor importe que el inmueble número 99 que se compra un gran propietario, tiene más capacidad de pago ese joven que al comprar su vivienda habitual la única que va a comprar en su vida, tiene más capacidad de pago que ese gran propietario que tiene 99 inmuebles, en absoluto, por tanto, el precio de la compra de un inmueble no es un indicio suficientemente positivo o bueno de la capacidad económica del adquiriente, de ahí que en la mayoría de los países no se apliquen esos tipos diferenciados según el precio de adquisición. Es distinto, quiero hacer la aclaración para que no haya confusión, es distinto con lo que ocurre en el IVA, en el IVA no se diferencia por el precio de la adquisición, sino por los tipos de productos que se compran, efectivamente, ¿para qué? Para beneficiar la compra de productos básicos, que efectivamente tributan a un tipo reducido o incluso no tributan, pero eso no es aplicar progresividad al impuesto, eso es otra cosa, eso es favorecer el gasto necesario para la supervivencia, ¿vale? Ahí sí que está justificado tipos diferenciados por tipos de compra, por tipo de producto, no por los importes de lo comprado, y eso, esa diferenciación existe en la generalidad de los países. En cambio, la diferenciación que hay en España en el impuesto de transmisiones en algunas comunidades autónomas en función del importe exclusivo de una compra es algo inaudito en un derecho tributario completo. Creo que todos al hacer la declaración de la renta a veces hemos tenido la sensación de que es algo muy complejo, sobre todo si inviertas y tienes dividendos y demás, pues para, digamos, confirmar esa sensación nuestro sistema tributario tiene más de 200.000 normas y el último manual práctico del IRPF tiene 1.325 páginas. Es que es... Claro, ese manual que además se llama guía práctica, no es un tratado doctoral, guía práctica. Bueno, pues la guía práctica de ese impuesto al que estamos obligados prácticamente todos los españoles, casi 25 millones tenemos que hacer la declaración todos los años y que se nos obliga además a hacernos nuestra autoliquidación so pena en caso de equivocarnos de recibir una sanción, resulta que la guía práctica tiene, como bien has dicho, 1.300 páginas. Es inaudito. Es decir, eso pone en manifiesto la complejidad de nuestras normas tributarias que es un auténtico desatino. Pero fíjate, Andrea, que es que además de ser muy complejas, encima son muy variables porque quiere decirte que además prácticamente las varían cada año. Si tú comparas la guía práctica del IRPF de un ejercicio con el siguiente hay sensibles diferencias. Con lo cual, claro, están obligando al contribuyente español a convertirse en un estudioso del sistema fiscal y si no lo hace bien efectivamente llega posteriormente a la función de control y te sanciona. O alternativa a tener que efectivamente incurrir en unos gastos de asesoría fiscal que bueno, que para un gran contribuyente no supone nada especialmente gravoso pero para el pequeño contribuyente, para el contribuyente medio supone un gasto adicional que además en todo caso no le exime si su asesor se confunde recibir una sanción que además el régimen sancionador en España es ciertamente duro. Sí, yo lo pensaba leyendo el libro madre mía ser asesor fiscal en España, tener que estar al día constantemente de todo eso y si una curiosidad que nunca me lo había planteado si efectivamente hay un error por parte del asesor ¿el asesor compensa de alguna manera al cliente o el cliente se come la sanción y ya está? En principio el asesor no tiene responsabilidad salvo que se haya pactado de forma expresa y explícita entre asesor y contribuyente o salvo que efectivamente sea un error a él imputable por efectivamente por negligencia pero fíjate es que hay una cosa todavía más seria dada esta complejidad de las normas con frecuencia el Ministerio de Hacienda hace una cosa que es emitir consultas emitir respuestas a las consultas de los contribuyentes y a partir de las sucesivas consultas las sucesivas respuestas se van aclarando las normas tributarias pero claro ese proceso de aclaración se realiza dos años después del momento un año y medio dos, dos y medio del momento en el que tú tienes que aplicar la norma con lo cual cuando tú tienes que aplicar la norma en tu declaración de renta tienes una absoluta inseguridad jurídica y resulta que un año y medio después el Ministerio de Hacienda aclara ya se tiene que aclararlo es que la norma no era absolutamente obvia ¿verdad? pues aclara el Ministerio de Hacienda y resulta que no es como tú la habías interpretado y entonces por no haber interpretado como año y medio después de que tuviste que interpretarla el Ministerio lo dice llega la agencia tributaria y te pone una sanción que como poco es un 50% como poco y de ahí para arriba a mí me parece que el régimen sancionador es tremendo y especialmente poco aceptable para el contribuyente que normal que no tiene una empresa que no tiene para el contribuyente medio que vive de su salario no podría no debería existir un régimen sancionador como el que existe ya bastante es que nos obliguen a hacer la declaración y la autoliquidación pero que encima te hagan responsables y te sancionen insisto por cuestiones de aplicación otra cosa es el que oculta ingresos eso me parece perfecto el que oculta ingresos o el que se inventa gastos debería ser sancionado pero el que aplica una norma que es dudosa a su aplicación hasta el punto de que el Ministerio luego lo aclara o hasta el punto de que es un tribunal finalmente el que cinco o seis años después dice como debe interpretarse no puede exigirse una responsabilidad a ese contribuyente medio que con toda su buena voluntad declaró todo bien pero efectivamente aplicó mal una norma claro eso de hecho era el siguiente punto que quería comentar el tema de las severas que son las sanciones y poner el libro un ejemplo que te pueden sancionar hasta seis mil euros por presentar la declaración fuera de plazo efectivamente una declaración fuera de plazo sin que tú provoques una pérdida de recaudación porque declaras bien pero posees fuera de plazo seis mil euros ya tiene la exigencia en el cumplimiento de los plazos que nos obliga nuestro sistema fiscal y que luego además se aplica con mucha dureza por la agencia tributaria es que es inevitable compararlo con el absoluto incumplimiento de plazo por parte del propio Ministerio de Hacienda es decir la ley se obliga por ejemplo a resolver las reclamaciones económicas administrativas en un año en un año no hay reclamación económica administrativa que se resuelva en el plazo ni una la media son dos años y medio o tres pero ni una se resuelve dentro del plazo del año evidentemente el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna responsabilidad por ello ahora pasa que tú un día del plazo previsto y efectivamente te puede llegar a tomar sanción de seis mil euros el desequilibrio entre las prerrogativas del Estado en materia fiscal y los derechos del contribuyente es tan grande que yo creo que solamente se puede reflejar en una frase muy corta y es que en materia de relación jurídico-tributaria en España el Estado es todo y el individuo es nada es la frase que refleja absolutamente lo que es nuestra situación frente al Estado en materia fiscal Sí yo bueno desde hace unos cuantos años invierto en bolsa y formo parte en Twitter de una comunidad de inversores y por supuesto la gente que vive en España cuenta sus historias con el modelo 720 que trajo de cabeza a más de uno y el tema de las sanciones con ese modelo es verdaderamente sangrante y ahora ¿en qué situación está esto? porque yo creo que la Unión Europea lo eliminó o dijo que había que eliminarlo Sí efectivamente haciendo una historia muy breve este modelo esta declaración que da lugar o que se utiliza en el sector 20 entra en vigor en España creo que en 2013 2012 hace 9 o 10 años desde el momento todos los que divulgamos reflexiones sobre la cuestión fiscal dijimos que el sistema sancionador era auténticamente una barbaridad era estrictamente confiscatorio tenías por la sanción aplicada que pagar un importe superior al valor del inmueble o del activo que no habías declarado en plazo porque ahí no valía declarar un día después tampoco no te libraba de la sanción y además no prescribía nunca era un régimen sancionador durísimo que no admitía incumplimiento extemporáneo en ningún caso y que además era imprescriptible en un país donde prescriben hasta los delitos de sangre incumplimiento por un día solo por un día del plazo para presentar una declaración administrativa que no supone un retraso en ningún pago no prescribía nunca bueno desde el primer momento manifestamos todos que aquello era una barbaridad confiscatoria un atentado a los derechos de los españoles etcétera el poder tributario siguió reaplicándolo a poco como efectivamente alguien llegó a la Unión Europea abrió un expediente de sanción en ese momento cualquier gobernante responsable hubiera suspendido la aplicación de esa declaración y de ese régimen sancionador bueno en España los gobernantes desde entonces no han sido demasiado responsables y evidentemente se siguió aplicando con toda la dureza máxima que era posible en prensa salieron varios casos de pequeños contribuyentes que tenían un apartamento en Portugal no lo habían declarado un jubilado andaluz tenía un apartamento en el sur de Portugal no lo había declarado y efectivamente le pusieron una sanción que era el 150% del valor del inmueble bueno pues a pesar de la apertura del expediente sancionador por parte de la Unión Europea el gobierno español siguió aplicándolo con toda la dureza prevista en la norma y finalmente hace unos meses la Unión Europea el Tribunal Europeo de Luxemburgo ha anulado el régimen sancionador lo ha anulado pero fíjate yo aquí hago varias reflexiones que se pusiera que se aprobara aquella norma sancionadora fue una barbaridad pero que haya estado nueve años vigente nueve años vigente sin que posteriores gobernantes a las que lo pusieron en marcha lo retiraran sin que el Tribunal Constitucional que tiene posibilidad de hacerlo se hubiera planteado siquiera el análisis de la posible anticonstitucionalidad sin que ningún juez sin que ningún juez español hubiera aplicado el tema de la prejudicialidad es decir es que es una reflexión a realizar menos mal que estamos en la Unión Europea no ser porque estamos en la Unión Europea seguiríamos yo creo que al límite con la aplicación de un régimen que es una auténtica era una auténtica barbaridad pero fíjate la reflexión que aquí el fallo la agresión al contribuyente español no ha sido solo de quien lo puso en marcha sino de todas las instituciones que se supone que están para garantizar nuestros derechos ningún juzgado aplicó la prejudicialidad y el constitucional que puede de oficio analizar la constitucional la norma no tuvo a bien no tuvo a bien analizarlo esta es uno de los ejemplos más palmarios de los desarmados que estamos en España los contribuyentes si y ahora ya no se ha de presentar el 720 sí sí la declaración la declaración no se ha anulado lo que se ha anulado es el régimen sancionador vale es decir usted siga pidiendo que se declare eso porque además es un buen instrumento de control a mí me parece bien yo tengo que declarar lo que tengo en el exterior que evidentemente es menos controlable por la hacienda pública española me parece bien que pida esa información lo que no era de recibo es el régimen de sanciones para no ya para quien no la presentaba sino incluso para quien la presentaba con un día de retraso es que era muy fuerte presentarlo un día de retraso no te libraba en absoluto de perder tu patrimonio en el exterior íntegramente era auténticamente una barbaridad sí 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 y algo que que hemos comentado por encima es el tema de la desigualdad que hay entre la inspección tributaria y el contribuyente a la hora de una inspección y bueno yo tengo un compañero inversor digamos que hace poco le llegó una notificación de Hacienda y estaba estaba aconado sinceramente y una cosa que le llamaba la atención es que él tenía no sé si eran ocho días laborables para presentar la información que Hacienda requería y Hacienda decía en la carta que tenían hasta dieciocho meses para responderle o sea la diferencia de plazos es increíble bueno en este caso ocho días es para aportar una información y dieciocho meses es para acabar el procedimiento de inspección no son comparables ambas cosas pero sí que es verdad lo que hemos dicho antes es decir que los plazos que se nos imponen son absolutamente perentorios hasta el punto por ejemplo para hacer un recurso contra una liquidación tributaria tienes un plazo de un mes y pasado ese mes ya no puedes hacer nada vale en cambio para revisar lo que tú hayas presentado en tus declaraciones la agencia tributaria tiene cuatro años no parece razonable pero es que si además durante esos cuatro años te pide una información como en el caso de tu amigo pues la interrupción empieza otra vez desde cero es decir que tú puedes tener una declaración presentada y a base de pequeñas actuaciones de la agencia tributaria pueden pasar veinte años sin haber prescrito veinte años sin haber prescrito eso sí tú tienes solamente un mes de plazo para recurrir y si no recurres dentro de ese mes has perdido todas tus posibilidades de litigar contra la administración tributaria es una auténtica valoría ¿no? te voy a poner un ejemplo que probablemente no es el más con mucho más grave pero sí muy significativo porque además lo sufren muchos españoles cuando tú dejas de ingresar un euro a la agencia tributaria desde ese momento desde que has dejado de ingresar un euro se empiezan a vengar intereses de demora ¿verdad? a mí no me parece mal porque efectivamente el ingresar con retraso a quien tienes que pagarle tiene un efecto financiero negativo para él y positivo para ti perfecto ahora cuando un contribuyente español presenta su declaración de renta y le sale a devolver porque no ha retenido más que lo que realmente le corresponde pagar durante seis meses siguientes no hay interés de demora es decir se genera una situación de privilegio a favor del Estado que durante seis meses no tiene que sufrir el devengo de interés de demora en su contra ¿no? insisto insisto que en términos cuantitativos no es grave el tema ni para el Estado ni para ningún individuo no es exactamente grave pero si es muy significativo con naturalidad absoluta nuestras leyes de forma explícita exponen una desigualdad injustificable que justifica que ese resarcimiento del efecto financiero a mí se me produzca desde el primer día en mi contra y solo seis meses después a favor insisto la gravedad es menor pero la significación es muy grande claro también es el hecho ¿no? el hecho de que el contribuyente vea ese tipo de desigualdades y luego una desigualdad que yo creo que sí que es muy relevante es las diferencias en las consecuencias de mala praxis de un lado y del otro ¿no? de errores que en el caso de Hacienda pues es prácticamente nada nada, nada es decir evidentemente Hacienda a lo único que se obliga es a devolver lo que ha ingresado indebidamente tiene que devolverlo pero al responsable de ese ingreso indebido no sufre ninguna consecuencia profesional pero ya no cuando efectivamente oye a veces se hace de buena fe una liquidación luego el tribunal te la anula no pero es que en los casos absolutamente gravosos de liquidaciones infundadas o aún peor de acusaciones infundadas de delito fiscal donde al contribuyente se le generan 5, 6, 7 años de auténtica zozobra por una petición por parte de la fiscalía de 20, 30, 40 años de cárcel y con una petición de un pago de 15, 20, 25 millones de euros y eso durante 6, 7 años aparte de asumir los gastos jurídicos de defensa de pentajes etcétera y al final de esos 6 años es frecuente no es infrecuente que el tribunal le asuelva y dije bueno ¿de qué se le resarce a ese contribuyente? no se le resarce de nada es decir todos esos 6 años de zozobra e incertidumbre 6 años los que ha tenido además bloqueadas sus cuentas bancarias embargado su patrimonio lo cual tu vida para cualquier individuo su vida desde luego queda tremendamente limitada pero si es un empresario no te cuento lo que supone que también se le embarguen los saldos de clientes y demás es prácticamente acabar con su actividad empresarial y cuando resulta suelto nadie asume la responsabilidad del error cometido eso me parece que la sociedad española debería revelarse que eso no puede seguir siendo así es decir primero el Estado tiene que asumir una responsabilidad por indemnitación de daños y perjuicios y además cuando la acusación a veces los tribunales lo dicen las sentencias carezca absolutamente de fundamento y el trabajo previo a la acusación sea un trabajo claramente basado en artificios debería haber responsabilidad individual para los que han hecho la acusación pero no yo cuento en el libro un ejemplo de un cliente mío y yo lo digo con toda la crudeza con la que lo he reflexionado a él le pedían 37 años de cárcel y 15 millones de euros parece 12 por 30 delitos fiscales fue absuelto de todos pero es que hay que leer la sentencia para ver cómo los tribunales valoran efectivamente lo infundado y lo artificioso de la acusación evidentemente el inspector de Hacienda el abogado del Estado y el fiscal que hicieron esas acusaciones han salido de resí absolutamente de resí eso ya lo comentaba antes pero mi reflexión de carácter más humano es decir y estos señores duermen a pierna suelta por las noches es decir ellos son conscientes de que han generado un daño irreparable irreparable a otro español que además el tribunal les ha dicho ese daño irreparable usted lo ha provocado actuando de forma absolutamente indebida y legítima fraudulenta y usted es capaz de dormir por las noches no sé hay gente pató que decía guerra pero en fin yo creo que no sería capaz de dormir con ese sentimiento de culpa que tendría si de hecho en el libro se transcribe parte de la sentencia y que el tribunal digamos te diga resulta sorprendente que usted como inspector haya hecho esto claro ellos tienen que ser muy neutros y muy correctos en el lenguaje pero es una manera de decir pero que que haces o sea que yo supongo que aquí a lo mejor hay mucho por parte del inspector de esta huida hacia adelante de ya he hecho esto tengo que ganar como sea porque ya he invertido mucho de mí en este caso y tengo que ir a por todas no sé hay dos cosas más fíjate una es y ese es un drama en este país claro es que los inspectores resultan premiados por las liquidaciones que hagan con independencia de que luego sean anuladas o con las denuncias por delitos fiscales que formulen con independencia de que luego resulten infundados ese premio económico al inspector por la rendimiento lo pongo entre comillas de sus actuaciones es un mecanismo perverso que evidentemente objetivamente facilita facilita el que hagan liquidaciones ilegales y acusaciones de delito fiscal infundadas y luego efectivamente también y ya relacionado con lo que tú decías claro efectivamente el que inicialmente presenta una denuncia y ante las primeras pruebas que se le presentan y tal se da cuenta que se ha equivocado reconocer su error probablemente profesionalmente puede pensar que le perjudica y entonces bien pues tiro para adelante hasta el final pero yo creo que es más importante y habría que acabar con el tema del premio económico por esos rendimientos que no son tales hasta que no se produzca una decisión judicial y después había que instaurar en este país la responsabilidad para los funcionarios que hayan actuado de forma flagrantemente indebida una responsabilidad y yo creo que eso reduciría estos abusos por parte siempre hay que decir que es una minoría pero claro es una minoría que hace un daño enorme a los que están víctimas de las actuaciones claro si ese era otro de los puntos que quería tocar Ignacio el tema de los objetivos ¿qué tipo de objetivos tienen los técnicos? vamos a ver hay anualmente un plan de objetivos de la agencia tributaria pero para entender que se hace con mucho tecnicismo porque la agencia tributaria tiene mucha capacidad técnica pero hay que pensar una cosa que es la clave de la madre del cordero la agencia tributaria es la primera que resulta premiada por el importe de liquidaciones que realiza a más liquidaciones que haga la agencia tributaria sus funcionarios a los contribuyentes españoles liquidaciones administrativas no lo que recaude cuanta más liquidaciones nos haga después de procesos de inspección la agencia tributaria percibe más presupuesto claro a partir de ahí todo el plan de objetivos que se establece en la agencia tributaria en las diferentes áreas actuaciones y demás todo va encaminado a cumplir el objetivo de conseguir más presupuesto y por tanto se puede vestir muy bien se pueden hacer algoritmos muy complicados pero verde y con asas el objetivo de la agencia tributaria finalmente el plan de objetivos global de la agencia tributaria y el sistema de bonus que entrega la agencia tributaria de sus funcionarios tienen todo ello un único objetivo que en las actas de inspección nos saquen el mayor dinero posible con independencia y es que esto es lo importante con independencia de que estén adecuados a la legalidad o no porque es que la segunda parte es que cuando alguien percibe un premio económico por una liquidación por un conjunto de liquidaciones años después un tribunal las anula ese premio no se devuelve es que el premio resulta que queda absolutamente en poder de aquel funcionario pese a que un tribunal ha dicho están todas mal todas las liquidaciones son incorrectas hay que devolvérselo con interés de demora a los contribuyentes pero el premio económico no se devuelve por eso digo que es un mecanismo perverso yo estoy premiando a que usted haga cosas que me den dinero sea como sea ya el mecanismo es absolutamente perverso y ahí está la raíz de una buena parte del defecto de los defectos de funcionamiento de la función de control o sea no hay ningún tipo de objetivo o digamos indicador de desempeño relacionado con el porcentaje de liquidaciones tuyas que acaban tumbadas por un tribunal por ejemplo porque eso me parecería algo sensato no se tiene en cuenta en absoluto es decir el destino final de aquellas liquidaciones que son objeto de litigio no se tiene en cuenta en absoluto cuando se resuelve el litigio o las acusaciones de delito fiscal se valoran positivamente para el acusador en el momento en que realiza la denuncia y después el resultado final de la denuncia es completamente está ausente del sistema de premios de la agencia tributaria el sistema es perverso no hay que darle más vueltas y además yo estoy buceando en el derecho internacional comparado y me da la impresión de que vamos a ser somos el único país que hace semejante barbaridad yo no sé si has visto el documental hechos probados pues hay una intervención de un magistrado no recuerdo el nombre no quiero inventármelo no veas que me equivoque pero hay un magistrado que critica este sistema de forma absolutamente contundente y él hace un ejemplo que sería su profesión dice a mí me resultaría inasumible que un magistrado de lo penal cobrara más dinero por condenar a más acusados es decir tiene sentido que en función de las sentencias que yo dicto condenatorias se me dé más premio eso sería incentivar a que se condenara a más gente y por tanto con el riesgo de condenar a inocentes pues lo explica así el magistrado y me parece absolutamente interesante el ejemplo porque eso es lo que hace la agencia tributaria claro y algo que yo no que yo no conocía es que si un contribuyente no está de acuerdo con una liquidación pues antes de poder digamos tener su caso revisado por un juez tiene que ir por la vía administrativa a través de TEA que es Tribunal Económico Administrativo y el libro comenta el tiempo que lleva esto y el tapón que se forma ahí de casos se llama tribunal pero es un órgano administrativo es obligatorio efectivamente pero para evitar las normas dicen hombre para evitar que ese paso obligatorio por ese órgano del ministerio te retrase mucho ir a que un juez lo pueda ver los tribunales económicos administrativos tendrán que resolver en un año pero es lo que te he dicho antes que ni de broma que la media la media son tres tres y medio cuatro con lo cual esa obligación de ir a un órgano administrativo previamente a poder ir a un juez te supone cuatro años de retraso en que un juez decida quien tiene la razón pero claro entre medias y aquí vamos a otra madre del cordero entre medias a partir de que se presume siempre verá lo que dicen los funcionarios de la administración tributaria la deuda es exigible y entonces el que te retrasen que un juez te lo pueda pueda resolver sobre el litigio mientras tanto la deuda has tenido que pagar y si no la puedes pagar te embargan y te embargan todo te embargan patrimonio te embargan cuentas corrientes si eres un empresario te embargan los saldos de clientes etcétera claro el círculo el círculo es completamente vicioso usted me obliga a pasar por aquí como luego usted no cumple los plazos resulta que usted retrasa que un juez pueda decir quien tiene la razón pero entre medias usted acaba con mi hacienda yo he tenido clientes pequeños empresarios que finalmente hemos conseguido que ganara el recurso en vía contenciosa pero cuando hemos obtenido la sentencia favorable la empresa había desaparecido que pequeña empresa puede vivir con las cuentas embargadas con los saldos de clientes embargados y con el patrimonio bloqueado claro con lo cual ese empresario bien si si recibió la devolución del importe previo que le habían embargado pero nadie restituyó la empresa que había perdido claro y otra cosa que menciona en el libro que yo creo que es muy cierto es el hecho de que nadie quiere que se sepa que están problemas con hacienda tenemos casos como yo que sé Xavi Alonso tal son muy famosos pero claro que empresario quiere que sus clientes sepan que tiene problemas con hacienda entonces esa es una ventaja también para hacienda que sus víctimas entre comillas no quieren airear el problema y hacerlo darlo a conocer fíjate cuando se tramitaba esa norma que permite la publicación de la lista de dudores con la agencia tributaria como se tramitaba como ley ahora no ahora las normas se tramitan como proposición de ley para evitar los informes aquello se tramitaba como proyecto de ley y por tanto fue obligatorio ir a los informes preceptivos del consejo de estado del consejo de la prejudicial del consejo fiscal de la agencia española de protección de datos todos los informes todos los informes de todos los órganos consultivos fueron negativos atentaban contra la privacidad atentaban contra la propia imagen bueno incluso alguno de los informes llegó a decir que no era constitucional bueno el poder tributario español es completamente impasible ante los posibles consejos y fue para adelante pero fíjate que es que además todavía hay una cosa peor hemos hablado antes de lo que se tarda en resolver quien tiene la razón contribuyente o agencia tributaria cuando hay un litigio sobre una deuda bueno pues la agencia tributaria se ha dedicado en los últimos 10 años desde que existe esa lista de deudores a incluir en la lista a deudores cuya deuda estaba pendiente de resolución judicial es decir cuya deuda no se sabía si existía o no sí era cobrable porque así lo dicen las normas pero había sido recurrida y todavía estábamos para ver si existía o no es decir en términos técnicos la deuda no era firme sin embargo aparecían en las listas con un daño ciertamente tremendo para el supuesto deudor o el pretendido deudor hace cosa de días hace días que el supremo ha dicho esto se ha acabado mientras la deuda no sea firme mientras el tribunal no haya decidido si realmente existe la deuda usted no puede incluir al deudor en su lista al pretendido deudor en su lista pero fíjate añado otra cosa más ese deudor que aparecía en la lista a partir de ahora no gracias al tribunal supremo sin que un tribunal hubiera decidido si realmente existe la deuda ha aparecido un año dos tres cuatro en esa relación de deudores con el perjuicio moral empresarial profesional reputacional que eso supone luego le ganaba el litigio a la agencia tributaria y la agencia tributaria no informaba de esa derrota y no informaba de oiga este señor que yo le he metido cuatro años en la lista de deudores resulta que no tiene ninguna deuda porque el tribunal supremo no la liquida bueno el tribunal supremo el tribunal que fuera es que me parece una indecencia una falta de ética en el comportamiento tremendo primero no se debe meter a alguien cuya deuda no es todavía confirmada judicialmente pero si lo hace eso hombre cuando el tribunal la anula lo lógico lo decente lo legítimo lo ético es también informar claro jamás es decir estos son parte del comportamiento abusivo y claramente falta de ética de nuestro poder tributario sabe no recuerdo si se menciona en el libro más o menos que proporción o porcentaje de casos acaban en absolución en los tribunales diciendo tiene razón el contribuyente en datos del sistema judicial no no los tengo porque igual no he sido capaz de encontrarlos pero si te digo el dato de los propios tribunales administrativos ahí el propio Ministerio de Hacienda anula año con año el 45% de las liquidaciones que se recorren el 45% se dice pronto que el Ministerio de Hacienda reconozca que de aquellas liquidaciones que se recurren una de cada dos era ilegal se dice pronto ¿verdad? claro los de la agencia tributaria dicen bueno pero ese 45% de las que se recurren son muy poco en relación con todas las que hacemos hombre claro pero es que para recurrir una liquidación sucede primero que hay un coste tienes que acudir el español a pie no sabe hacer una reclamación económica administrativa tiene que contratar a un abogado o un asesor fiscal en segundo lugar y a ese coste muchas veces excede del importe de la liquidación que se quiere recumplir con lo cual ganó la recompensa luego en España hay mucho miedo al poder tributario y yo lo he vivido cuando he tenido abierto mi pequeño despacho la gente decía no, no, no contra la agencia no contra la agencia no que luego van a por mí no, que no que no van a por ti el miedo el miedo es libre y por tanto claro muchas liquidaciones no se recurren efectivamente de las que sí se recurren prácticamente la mitad en propia sede del Ministerio de Hacienda se reconoce que eran ilegales esto es tremendo hay que relacionarlo con la ejecutividad de la deuda inmediata o sea usted está aplicando la ejecutividad siempre y en todos los casos a sabiendas de que usted mismo dice que en una buena proporción de casos eso va a ser anulado vuelvo a apelar al tema ético porque la deuda es ejecutiva porque lo dicen las normas las normas dicen como doy presunción de veracia a lo que dice un funcionario es lo mismo que dar presunción de falsedad a lo que dice un contribuyente claro vemos al desequilibrio la relación jurídica pues como doy presumo que es veraz lo que dice ese funcionario la deuda me la tienes que pagar ya aunque recurra ya veremos la tienes que pagar ya bueno pero la propia norma dice hombre cuando el perjicio que se pueda ocasionar al contribuyente tal esa deuda puede ser suspendida vale ¿cuántas veces se suspenden las deudas? cero cero pelotero claro salvo que aportes garantías inmobiliarias avales bancarios y demás pero en base al posible perjuicio que se ocasione al contribuyente cero hombre mire usted si usted mismo está reconociendo que la mitad de las liquidaciones de entidad acaban siendo ilegales usted debería tener un mayor sentido de la responsabilidad aplicando la suspensión cuando efectivamente el daño para el contribuyente sea irreparable pues no hay ese sentido de la responsabilidad por eso en nuestro sistema las normas son más abusivas respecto al contribuyente pero a ese carácter abusivo de las normas desequilibrado resulta que es que la propia aplicación de las normas es absolutamente todavía más en la línea de la agresividad por eso estamos en lo que digo yo como subtítulo del libro los españoles sufrimos una auténtica etnia fiscal que efectivamente nos estrangula nos estrangula en nuestro ejercicio vital y en nuestro ejercicio aún más todavía profesional empresarial y volviendo al carácter ejecutivo de las liquidaciones en el caso de aquel señor aquel empresario al que le pedían no sé cuántos millones de euros y cárcel durante el proceso ¿él tuvo que estar pagando esa deuda como a plazos? bueno no podía pagarlas evidentemente entonces lo que pasa es que la agencia el poder tributario la administración tributaria le embargó le embargó sus cuentas sacarían parte de la deuda evidentemente no los 11 millones que le pedían le embargó saldos de clientes y por tanto los clientes en vez de pagarle a él le pagaban a la administración tributaria y en base a eso pues me imagino que algo de los 12 millones de euros que le pedían los habría comprado la agencia tributaria por la vía de los embargos pero sería una cantidad claramente pequeña la pregunta es ¿qué ha pasado con las empresas y cómo ha sobrevivido las empresas y él durante estos años? bueno por las empresas malamente te puedes imaginar que cuando tus clientes reciben la noticia de que está la administración tributaria detrás de ella los clientes tienden tienden efectivamente a buscarse otras relaciones comerciales por tanto las empresas han sobrevivido muy malamente y él ha sobrevivido pues con la ayuda de sus familiares y de sus amigos ha tenido que endeudarse para poder sobrevivir para poder pagar a los abogados para poder pagarme a mí que he sido el perito de la defensa etcétera no no si el estado el poder fiscal te enfila de esa manera te destroza la vida y si al final resulta que eras culpable oye pues mira el orden penal de un país es así quien comete un delito tiene un castigo pero claro cuando finalmente resulta que eres absuelto y además en la sentencia el tribunal dice que la acusación era absolutamente infundada falto de cualquier tipo de rigor y demás claro es que la situación mira conozco un caso eso no lo he puesto en el libro conozco un caso de un guardia civil porque también hay víctimas que son contribuyentes más normales con rentas menores y con ingresos más reducidos un guardia civil tuvo efectivamente una inspección tributaria pues que fue dura fue muy dura y claro le sacó mucho menos dinero pero que para él en términos proporcionales era también una barbaridad y él consideraba yo no conozco el caso no era cliente mío él consideraba que habían sido efectivamente injusta lo que le habían sacado que se habían llevado con él de forma ilegítima no sé si tenía razón o no pero fíjate de dónde llegó el caso que el hombre entregó su pistola entregó su arma a su superior porque dijo es que no estoy seguro de que un día no se me crucen los cables y la utilice indebidamente para que veas el drama psicológico que se genera aquel que es víctima de una actuación excesiva de la administración tributaria y esta obrera civil en un momento de cordura dijo no quiero llevar la pistola a cinto porque puedo cometer un día una barbaridad para que a alguien se le pase por la cabeza esa posibilidad hay que imaginar el drama el auténtico drama psicológico que supone efectivamente la actuación agresiva de la administración tributaria sobre el conjunto de los particulares sí es que no sé como siendo una persona normal un delincuente no sé cómo te puedes ir a la cama cada día a dormir sabiendo que te piden en el caso anterior 37 años de cárcel y así con esa nube en la cabeza durante años es que pues fíjate antes he hablado de todos los gastos que tenían de defensa jurídica añade un gasto más que es la atención médica especializada para mantener un equilibrio un equilibrio emocional mínimo añade ese gasto también que también se ha producido es un drama es un drama para el que lo ha vivido pero yo creo que es un drama para España como Estado de Derecho es decir tenemos un Estado de Derecho probablemente en las normas impecable impecable en conjunto de impoluto de sistema de garantías y demás pero claro cuando ves en la práctica diaria ves que en ocasiones ese conjunto de garantías se va por el desagüe es decir que al final todo depende de la actuación de unos determinados individuos de los que aquellos a los que les hemos dado un conjunto de potestades y prerrogativas enormes para que los utilicen en favor de todos en favor del Estado resulta que en algunos casos los utilizan indebidamente y al final ese conjunto impoluto impecable de derechos que tenemos consagrado constitucionalmente y por el resto del ordenamiento se van por el desagüe por la actuación de un funcionario o de un pequeño grupo de funcionarios que luego además cuando efectivamente es reconocido judicialmente que así ha sido no tienen ninguna sanción no tienen ninguna responsabilidad y eso es lo que debería llamarnos la atención como sociedad como país no podemos no podemos aceptar eso hay que rebelarse lo que pasa que como como esa individuos muy concretos encima todos sabemos la imagen que tienen en España los empresarios los ricos digamos que no despiertan simpatías claro pero fíjate yo mantengo un ejemplo que me dicen que no lo utilice porque es muy bestia pero yo realmente creo que por ser muy bestia es muy gráfico ¿son pocas las víctimas de los abusos del poder tributario en España? sí sin duda las víctimas de grandes yo creo que víctimas somos muchos y muchos pequeños contribuyentes pero bueno evidentemente las víctimas de casos como el que estamos comentando son pocas bueno también fueron muy pocas las víctimas de ETA en términos proporcionales cuántos españoles somos y cuántos fueron víctimas de ETA pues también fueron muy pocos y sin embargo eso no fue un obstáculo para que todos nos rebeláramos contra el terrorismo de ETA bueno el ejemplo es muy salvaje de acuerdo pero es muy gráfico es decir que no debemos estar pasivos porque sean muy pocos los que resulten víctimas de una actuación tan abracadabrante como la que estamos comentando a mí me vale aunque sea uno solo y no es uno solo en este país para que nos rebeláramos como sociedad pero no nos rebelamos también es verdad que no mucho no se sabe yo misma y vamos me considero una persona medio bien informada y leída yo misma no conocía muchas de estas cosas hasta que leí el libro o escuché lo que decía gente que invierte dice mira pues me han mandado esta notificación tal entonces yo creo que es algo algo bastante desconocido la verdad sí efectivamente por eso yo creo es importante cosas como el documental hechos probados o que algunos divulgadores tributarios estemos intentando que los temas sean conocidos por la sociedad mira he publicado el lunes un artículo en un digital haciendo referencia a un auto a un auto de la dencia provincial de Valencia en relación con un contribuyente que plantea que en la inspección que le han hecho hubo un registro en su domicilio social se llevaron ordenadores discos duros etcétera y él plantea que ha habido falsificación de pruebas por parte de la agencia tributaria ostras bueno pues el auto del juez de la audiencia provincial de Valencia dice ha sido comprobado que han destruido ordenadores en sede de la agencia tributaria y que han destruido discos duros lo da por confirmado dice a partir de ahí claro no se sabe exactamente lo que se llevaron del registro y por tanto no se puede afirmar ni negar que lo que se llevaron del registro coincide con las pruebas que han presentado luego para la acusación dado que se rompieron se destruyeron las pruebas entre lo que se llevaron es imposible lo dice así la audiencia es imposible saber si ha habido luego falsificación de pruebas destrucción sí destrucción de elementos probatorios lo da por confirmado y a partir de ahí dice claro que es posible que lo que me presentan a mí ahora como pruebas las hayan inventado pero no lo puedo confirmar porque los originales han roto esto pasa todos los días y esto no es un caso de delito fiscal es un caso de una liquidación a un contribuyente a un empresario que le piden 200.000 euros una cantidad grande pero vamos que no es la salvajada de antes pero para sacarle 200.000 euros fíjate lo que han hecho porque lo que han hecho porque la destrucción de pruebas es un delito eso iba a decir eso tampoco implica sanción es ilegal lo que pasa es que dice la audiencia provincial que había prescrito con lo cual se escapan los funcionarios por la prescripción pero fíjate en el expediente constan porque en el registro había cámaras grabando y en el expediente en la grabación vídeo y audio se ve al inspector que dirigía el registro hablar con el contribuyente que estaba afuera porque este le pregunta hasta donde puede llegar la inspección la facultad y entonces le engaña el inspector le engaña y cuando acaba la comunicación se dirige a sus colaboradores descojonándose perdón por la expresión y te habéis visto qué gol le he metido eso está en un audio en un vídeo sí, sí a continuación comenta con sus colaboradores poco después bueno con lo que vamos a sacar como bonus como premio por esta actuación ya no tenemos que trabajar hasta el año que viene el mecanismo perverso el sistema retructivo que hemos hablado y finalmente y finalmente también está en el audio se ve como varios de los actuantes en el registro interrogan a empleados de la empresa testigos a solas un testigo un interrogador y le dice mira esto es muy fácil si tú dices lo que yo quiero que digas acabamos muy rápido y te vas de resistencia como no digas lo que yo quiero que digas esto va a largo y atenta a las consecuencias literal es decir amenaza a los testigos para que declaren lo que quería la agencia tributaria esto pasa en España sí, sí son pocos casos evidentemente pero vuelvo al tema del terrorismo de ETA no podemos permitir como españoles que estos casos sucedan yo lo he divulgado en un artículo el próximo día claro no sé cuántos leen ese digital yo creo a medida en que yo tengo conocimiento de casos en mayor medida que la media de los españoles yo estoy empeñado en que efectivamente se conozca bueno quiero decir otra vez que es minoritario sí, sí, sí la mayoría en general aplica claro tiene muchas potestades eso sí pero eso solo hemos dado en nuestras normas pero ya la actuación irregular, indebida ilícita delictiva de algunos funcionarios es minoritaria sin duda alguna es minoritaria pero no podemos dejarla pasar tenemos que ser absolutamente críticos y activos para evitar que se reproduzca claro es que cuanto más poder tienen más hay que exigirles y más estrictos hay que ser con claro con esas actuaciones estrictos de poder claro otra cosa que aprendí en el libro que no sabía es el rol de la administración tributaria en un concurso de acreedores y me gustaría que habláramos del concepto de deuda privilegiada ¿qué es eso? claro pues el privilegio del Estado cuando es acreedor en un concurso de acreedores se traduce en dos cuestiones una primero que apruebe lo que apruebe la junta de acreedores respecto a quitas o tal parte de la deuda del Estado está ausente es decir la junta de acreedores se reunirá y aprobará unas quitas y una mora para que la empresa pueda sobrevivir el Estado no el Estado con su deuda privilegiada no participa de ese esfuerzo de todos los acreedores y luego además efectivamente es el primero que va a cobrar la deuda privilegiada no entra en la decisión de la junta de acreedores y luego es el primero que va a cobrar yo me he encontrado con casos donde para que hubiera quórum en la junta de acreedores tenía que ir el Estado por la ley concursal hace falta un cuórum determinado como el empresario a quien más debía ir a la agencia tributaria si la agencia tributaria no iba a la junta de acreedores no se aprobaba ninguna quita y la agencia tributaria no va a la junta de acreedores porque dice no, yo para qué voy a ir y desde luego si va no va a votar a favor de quitas con lo cual esa condición de privilegio que se da a la agencia tributaria lo que está provocando es que haya empresas que no salen del concurso de acreedores que entran en concurso y no pueden salir por la actuación pasiva de la agencia tributaria basada en ese carácter privilegiado de su deuda el porcentaje no lo recuerdo con exactitud pero el porcentaje del concurso de acreedores puede acabar de dos maneras con liquidación de la empresa o efectivamente consiguiendo salvarla creo que el porcentaje de empresas que entran en concurso y son liquidadas creo que supera el 90% en este país claro pero se debe a esto a que el Estado tiene unos privilegios a los que no renuncia y entonces por tanto evidentemente impide que la empresa siga adelante claro cuando la empresa no sigue adelante y acaba en liquidación hay un drama para el empresario pero hay un drama por cada empleado que pierde su puesto de trabajo pero los responsables de aprobar las normas y los responsables de aplicarlas son absolutamente insensibles a este tema hace poco unos años se aprobó la ley de segunda oportunidad ¿te acuerdas? la ley de segunda oportunidad era decir bueno aquel que ha fracasado aquel empresario que ha fracasado vamos a dejar que intente una segunda actividad aventura empresarial pero para eso tienen que hacer un esfuerzo los acreedores tienen que renunciar los bancos tienen que renunciar el Estado no la deuda voluntaria no hacía ningún esfuerzo es decir se exigía un esfuerzo a todos los demás vinculados de un modo u otro con ese empresario que quería hacer la segunda aventura él también tenía que sacrificarse pero el Estado no se ha criticado en absoluto es de nuevo un desequilibrio efectivamente entre la posición del Estado y la posición de los individuos que configura al final un Estado donde cada vez hay menos libertad a más Estado menos libertad y yo no quiero que desaparezca el Estado pero quiero que el Estado esté en su justa dimensión y además en una relación jurídica con los individuos razonable que tenga que tener algunas prerrogativas claro sí es evidente pero no tantas y no aplicadas de forma tan abusiva claro es que digamos que se crean figuras como esta lo del concurso de acreedores o esta ley de segunda oportunidad en teoría para salvar empresas y salen en prensa y entre comillas quedan bien y hacen marketing pero luego la realidad es la que es es otra así es otra cosa que quería comentar Ignacio al margen de la agencia tributaria española es la experiencia de Cuba porque me llama mucho la atención para poner a la gente en contexto cuando colapsó la Unión Soviética claro se terminaron todas las ayudas que la URSS daba a Cuba entonces eso hizo que Cuba entrara en un periodo pues de miseria a lo que llamaron yo creo que en un eufemismo el periodo especial y la cosa es que España para ayudar a la isla pues envió a un grupo de funcionarios para que implementaran un sistema tributario Ignacio formaba parte de este grupo entonces ¿cómo fue aquella experiencia? claro yendo un poco al origen que lo has contado bien pero González le dice a Fidel Castro te vamos a ayudar España va a ayudar a que no paséis hambre pero tenéis que moveros tenéis que moveros apertura democrática y reformas económicas Fidel le dijo sí apertura democrática sí luego no la hizo y reformas económicas no sé a quién encargárselo entonces Felipe le dijo yo te mando a Solchaga Solchaga había sido ministro acabó de dimitir porque fue un ministro que cumplió con su palabra hubo una norma que se aprobó de su ministerio y se recurrió al constitucional y él dijo si el constitucional dice que me he equivocado y que es anticonstitucional dimitiré y cumplió su promesa yo aquí me quito el sombrero ante quien cumple es una promesa de ese tipo Solchaga se había quedado por tanto libre y lo manda allí Felipe González Solchaga hace un análisis de la situación económica de Cuba y dice mira para salir de la situación que tenéis tenéis que abriros al turismo tenéis que hacer muchos más hoteles más modernos más atractivos ¿con qué dinero? Carlos ¿con qué dinero? Admitir que entre el capital extranjero abriros al capital internacional para que sean ellos los que asuman el coste y luego dice oye tenéis en nómina del Estado al 100% de los cubanos francamente yo paseo por las calles de La Habana y veo que muchos que no todo el mundo está trabajando ¿cómo hacemos eso? Carlos dejar dejar que haya autónomos en Cuba y que no todo el mundo tenga que ser empleado del Estado dejar que haya autónomos ¿vale? allí le llaman cuenta propia el nombre es muy bonito eso sí solamente para profesiones no vinculadas a la universidad es decir un abogado un médico no podían ejercer de autónomos en Cuba si podía hacerlo el que tenía un taxi un coche y lo convierte en taxi privado el que en su casa da de comer y le llaman un restaurante particular o pequeñito le llaman paladar los nombres son preciosos y le llaman paladar o el que monta un puesto de artesanía vale entonces le dice Solchaga con eso reducís reducís nómina del Estado y ahora tanto a los cuenta propia como a las empresas extranjeras cobrarles impuestos y entonces Fidel dijo ¿cómo vamos a colar impuestos? si la revolución dijo que se habían acabado los impuestos en Cuba pues uno de los logros de la revolución y además por eso aquí nadie sabe de impuestos no se enseña en la universidad no tenemos profesores no hay libros nadie no hay administración tributaria entonces Solchaga dijo bueno todo eso nos sobra en España yo te mando unos cuantos y ahí fuimos entonces yo me encontré con unos cubanos deseosos de aprender sin duda alguna y efectivamente con unas limitaciones la menos grave era su falta de conocimientos porque eso se obtiene la más grave era el sistema la rigidez del sistema y los últimos objetivos de lo que es el funcionamiento del Estado en Cuba respecto a cobrar impuestos a las empresas privadas que montaron los hoteles ningún problema se hizo unas normas se hizo el impuesto correspondiente y ya está respecto a los cuenta propia respecto a los autónomos ahí yo detecté que lo que querían era utilizar el sistema fiscal para tener un control político sobre los autónomos en Cuba claro hay que ver que te he dicho antes a quién dejaban ellos que ejercieran una actividad al margen del Estado a los que no habían hecho estudios universitarios ¿quién no hace estudios universitarios en Cuba? bueno pues o el que no es buen estudiante o el que no es buen chico el que no es buen chico es el que no es suficientemente revolucionario suficientemente adicto a los fines y objetivos de la revolución y entonces de repente se encuentran los responsables del Ministerio de Finanzas Cubana que a esos malos chicos que no han estudiado la carrera de Derecho ni de Medicina ni de Ingeniería por ser malos chicos ahora les van a dejar que monten su paladar que monten su taxi privado que monten su tenderete de artesanía y que se forren se forren en tecnología cubana claro ahí no querían montar un sistema impositivo era un sistema punitivo querían masacrar a esos malos chicos que ahora estaban ganando dinero y además efectivamente utilizar las sanciones para que si tenían la tentación de efectivamente sumarse un poco a unos movimientos incipientes de exigencia de reformas democráticas que había en la isla entonces yo vi efectivamente que era una deformación absoluta de función de una fiscalidad una fiscalidad era represiva para los propios cubanos y punitiva y luego claro respecto a lo de el concepto revolucionario de ausencia de impuestos claro en Cuba lo que había era el sistema fiscal más abrasivo que puede entenderse ahí tenías a un médico ejerciendo la medicina en un hospital en La Habana y que el sueldo que le daba el Estado era el equivalente a 7 u 8 dólares mensuales bueno que a ti no te cobran impuestos a ti te lo cobran cuando te pagan la nómina te la están quitando absolutamente del valor de tu trabajo te están dando una mínima parte la imposición implícita que decimos los hacendistas pero ellos decían que no que no pagaban impuestos estaban felices pensando que no pagaban impuestos entonces a mí me utilizaron los cubanos para que yo intentara convencerles de la bondad de pagar impuestos y claro decían pero si eso es contrarrevolucionario si aquí la Fidel nos prometió que nunca pagaríamos impuestos yo no les podía decir si lo estáis pagando todos los meses con lo que se están quitando realmente del valor real del trabajo en fin la sensación que yo tuve es cubana es una isla maravillosa y los cubanos son encantadores pero el sistema es absolutamente ineficaz desde el punto de vista económico absolutamente liberticida y además y es lo que más me sorprendió porque estas dos cosas ya se saben lo que me sorprendió es que es una auténtica falacia es decir que los cubanos son absolutamente engañados respecto a a lo que realmente es lo que tienen y esto de los impuestos es una es una cuestión evidente que me decía si es que nosotros no pagamos impuestos no era un obrero de la construcción eran médicos abogados ingenieros arquitectos y ellos estaban convencidos de que gracias a la revolución no pagaban impuestos por eso digo que es que es todo un gran engaño es todo un gran engaño aparte de liberticida en lo político e ineficaz en lo económico y la prueba de que es ineficaz es ver la situación socioeconómica que tienen quiero decir que cuando en un país la gente se juega la vida para emigrar es que no muy bien no funciona y lo más increíble es que haya gente fuera de Cuba que defiende ese régimen es lo que es fuera de Cuba pero no los cubanos que están afuera no 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 claro yo he visto o sea he visto en Twitter situaciones delirantes como un español diciéndole a un cubano tú no sabes o sea el mensaje decía tú no sabes en realidad estáis estupendamente allí espérate cuando estuve yo mis interlocutores por supuesto el interlocutor máximo era el ministro de finanzas pero en el día a día yo trabajaba con viceministros y con directores todos muy jóvenes porque como allí no sabía nada de fiscalidad pues montaron rápidamente un equipo de gente joven tíos muy capaces con muchas ganas de aprender y entonces muy comprometidos con el castrismo mantengo relación con casi todos porque nos hicimos sí surgió una amistad entre cubanos y españoles la amistad surge con facilidad cada vez que vienen a España nos vemos yo he vuelto luego alguna vez a Cuba por otros motivos y los he visto en última visita que recibí de dos cubanos que pasaban por aquí les pregunté hicimos un repaso de todos mis conocidos de aquella época están todos en Miami algunos en España y los demás en Miami ninguno de aquellos jóvenes entusiastas que conmigo que yo colaboré con ellos para montar el sistema tributario cubano de administración tributaria en Cuba ninguno de ellos pasados 20 años sigue creyendo en la revolución se han ido todos a España o a Miami ese es ese es el drama el drama de la revolución castres normal claro y quien cree en ello eso porque es un ignorante un fanático o porque cobra de ello que también que también pasa pues bueno Ignacio estas eran todas las preguntas que tenía muchísimas gracias por su tiempo he estado absolutamente encantado de reflexionar contigo y aportar nuestras reflexiones conjuntas a tus seguidores espero que les haya sido útil y que se lo hayan pasado por lo menos bien también estoy segura de que sí muchas gracias a ti Andrea hasta luego chau 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 chau